¡Suscríbete al canal! Pollo para hacer el caldo, zanahoria, el pollo del arroz, arroz, aceite, sal, guisante, agua y vino. Bueno, empezamos echando el aceite en la paellera. Ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos limpio lo que es el pimiento, los ajitos los tenemos pelados, la añora también la tenemos limpia. La añora como, otras veces para los majados lo que hacemos es que la hervimos. No, aquí no, aquí la añora la hemos limpiado, le hemos quitado las pipitas y tal cual la echamos luego en el sofrito. Entonces vamos a empezar con los ajos. Bien, le hemos puesto dos pimientos y seis dientes de ajo me parece que iban. Entonces echamos los ajos primero para que coja bien el aroma al aceite. No están todavía dorados pero ya le podemos ir incorporando el pimiento para que no se nos queme. Y la añora también la echamos ya. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar porque si no nos va a estar pica mucho. Lo vamos a tapar un poquito y luego lo abrimos. Bueno, entonces vamos con los tomates. Mirad, estos tomates como son de pelita, son más pequeños, le hemos puesto tres tomates. Cuando son más gordos, pues con un par de tomates hay bastante. Esto hablamos para cuatro personas. Y ya son más personas, claro, hay que ponerle más sofrito, más tomate, más pimiento, más ajo. Bueno, pues ya tenemos esto para incorporarle el tomate. Hay que tener cuidadito porque siempre salpica un poquito lo que es el pimiento. Vamos, le echamos el tomate. Ahí va. Ahora le vamos a echar aquí, le vamos a echar las panas. Bueno, ahora como dijimos al principio en los ingredientes, esto digamos, las alitas que no le gustan a nadie, el cuello, esto lo vamos a usar para hacer un caldo. Para no echarle directamente solamente agua al arroz, que tenga más sabor. Entonces lo que hemos hecho, mirad, lo que hemos hecho, hemos echado una gotita de aceite, una mijita de aceite nada más. Esto lo podemos hacer también sin calentar antes, o sea sin freír el pollo, también se puede hacer con un caldo. Si tenéis un caldo hecho, se lo incorporáis, da igual. Pero en este caso lo vamos a hacer así. Entonces, ¿veis? Echamos lo que son las alitas y las resfreímos. Un poquito y luego aquí le vamos a echar el agua. La idea de echarlo antes es para que tome, para que tenga más sabor. La zanahoria también se la vamos a poner. Que no importa que se nos ponga, cuanto más negro se nos ponga el fondo, mejor. Eso pasa como en el fumé con las gambas, pues igual. Cuanto más negro el fondo, mejor. El agua tiene que estar caliente también, ¿eh? Para echársela al arroz siempre el agua caliente. Venga, echamos el agua. Y esto lo vamos a dejar que hierva. Este es el fumé que vamos a aprovechar. Bueno, pues ya hemos sacado el sofrito de la paellera y lo tenemos puesto aquí en el vaso de la mini pyme. Ahora lo trituráis. Vamos paso por paso. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es poner el pollo. Para sofreírlo antes. Bueno, pues esto va en marcha. Y ahora lo que vamos a hacer, el sofrito que lo tenemos, lo tenemos aquí como hemos dicho. Todo, el pimiento, los ajos, el tomate y la ñora. Y entonces lo vamos a triturar. Lo echamos en el pollo. Lo que vamos a hacer para aprovechar todo lo que nos ha quedado ahí, que es mucho, ¿eh? Le ponemos caldo. Porque claro, al estar muy espeso. Además, así lo que hacemos es que cocemos el pollo. Porque el pollo está un poco sofrito, pero ahora necesitamos que se nos ponga tierno. Puesto que el arroz después, el arroz después va a ser 15 minutos. No da tiempo luego a hacerse el pollo, ¿eh? Esto que vamos a hacer ahora de echarle el vino, lo teníamos que haber hecho una vez que pusimos el pollo a dorarse. Y una vez que estaba el pollo dorado, le echábamos el vino. Yo, se me ha pasado, ha sido un lazo y entonces lo vamos a echar ahora. Pero que sepáis que es cuando el pollo está sofrito, le echamos el vino fuerte. Y luego lo bajamos y ya le echamos sofrito. Entonces, da igual, lo echamos ahora un chorrito. Vale, ya está. Pues ya hemos tenido el pollo, lo hemos tenido 10-20 minutos, lo hemos tenido 30 minutos. ¿Por qué? Porque los trozos son muy grandes. Eso es según si haces los trozos más pequeños, menos tiempo. Bueno, entonces esto ya está listo. El caldito, ¿veis? El caldito que buena pinta tiene, ¿eh? Ya lo hemos colado para incorporarlo ahora. Ahora, entonces, vamos a ver, me voy a poner las gafas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos el sofrito hecho, todo el pollo ya está tierno. Entonces, echamos el arroz ahora, ¿eh? Una cosita. El arroz lo vamos a hacer en el horno. Lo podéis hacer en el horno o en el fuego, como queráis. Yo lo hago en el horno porque en el horno es mucho más cómodo. No tiene que estar moviendo, ni tener cuidado de él, ni nada. Lo único, para meter una cazuela en el horno, que las asas lo permitan, que no sean plásticos. ¿Vale? Bueno. También os digo que lo tenemos precalentando el horno 15 minutos, ¿eh? Por lo menos que esté el horno precalentando, para que el horno esté caliente. Bueno, pues entonces ya echamos el arroz. Hemos echado una taza y media de arroz. Movemos el arroz, le damos fuerza. El caldo que esté caliente, el caldo que le vamos a poner, que esté caliente. Bueno, ya le hemos dado unas vueltecitas al arroz. Y ahora le vamos a incorporar lo que es el caldo. Entonces, como hemos hecho una taza y media, ¿eh? Esta taza es la que uso yo. Cualquier taza da igual. Entonces, una taza sería el doble, ¿veis? El doble de caldo. Ya tenemos una taza. Ahora tenemos la mitad, pues la mitad son dos mitades. Eso es. Y a mí me gusta echarle un poquito más. O sea, media tacita más que le voy a incorporar. Así. Muy bien. Vamos a incorporarle los guisantes y ya al horno. Con mucho cuidadito, que no nos quememos. Ahí. Y ya. Ahí. Ponemos el tiempo. Y a esperar 15 minutitos. Bueno, pues ya tenemos listo el arroz. Después de 15 minutos, aquí lo tenéis. Muy buena cara. Lo tenéis que dejar 5 minutos de reposo, como siempre. Y nada más. Recordaros, la página web, la cocina, la cocina de Fela.com. Y además decir una cosa, que he estrenado delantal, que es que me la han regalado. Y digo, pues lo voy a estrenar para mis amistades. Y nada, pues que ya me diréis cómo está. Venga, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!